¡Muy buenas noches a toda la ciudadanía! Hoy nos encontramos con el subsecretario de Seguridad de Cali donde estamos haciendo un trabajo, una labor conjunta entre el municipio de Jamundí y nuestro vecino distrito de la ciudad de Cali. Este es un operativo que tiene dos finalidades. Uno, preocuparnos profundamente por el tema de seguridad y segundo, también preocuparnos por el tema de seguridad vial en esta vía tan importante para las dos localidades. Entonces, en este momento estamos generando también cultura ciudadana frente al tema de seguridad vial. Es muy importante este tipo de operativos, conjuntos y de trabajo articulado que hacemos entre los municipios, ya que si a Jamundí le va bien, a Cali le va bien y viceversa. Esto continuará a lo largo del año y no solo es una articulación en operativos donde tenemos a la Policía Militar, a la Policía Nacional y a las Secretarías de Tránsito de los dos municipios, sino que también nos articularemos en nuestros planes integrales de seguridad y convivencia y otras estrategias de control y de prevención de violencia. Bueno, yo soy Miguel Ángel Villamarín. Me parecen importantes estos operativos porque creamos cultura, generamos conciencia para poder preservar la vida de las personas, los transeúntes y todos los que nos movilizamos por esta vía hacia Cali o sea para retornar al municipio.